Pa'a bravo yo, yo que tengo sentimientos El gozante de Chalaco Y canto con gran virtud Pabra Mollón Yo que sé lo que es la tumba Y el cencerro de Mollón Pabra Mollón Pabra Mollón Yo te lo digo Pabra Mollón Pabra Mollón Pabra Mollón Yo que me canto a cualquiera Y conmigo no hay intención Pabra Mollón Pabra Mollón El sabor de mi cantor es exquisito Es un regalo de Dios Pabra Mollón Pabra Mollón Pabra Mollón Pabra Mollón Y sigo bien lanzador Pabra Mollón El pelo que se duele Pabra Mollón El pelo que soy sí sí El pelo que soy sí sí Con pelo de corazón Pabra Mollón 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 Oye, toque me pongas mi sabroso bochacho Que me rupo soy yo Oye, toque me pongas mi sabroso bochacho Que me rupo soy yo Oye, toque me pongas mi sabroso bochacho Que me pongas mi sabroso bochacho Para que la gente se conlleca un fiente Que el rubro es inteligente cuando brindo mi sabor Que me rupo soy yo Oye, toque me pongas mi sabroso bochacho Que me rupo soy yo Oye, toque me pongas mi sabroso bochacho Vamos para la goya sabroso bochacho Oye, toque me pongas mi sabroso bochacho Oye, toque me pongas mi sabroso bochacho Que siga gozando la gente Como no ha sido yo La trabota, la trabota Vamos pa'l pambo, caballero Que te vacila mi guagua tú ¡Ay! ¡Feliz aniversario! ¡Muchas gracias! ¡Oye, goche bien! ¡Más malo ahí! ¡Ay! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!